Ay mami, este trago es tu nombre mi amor Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento liviano que un día empezó No va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te pines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas su ritmo Me quieren agitar, me visitan a gritar, soy como una roca Palabras no me tocan y adentro hay un volcán, el santo va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó No va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te pines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to ah, ahora tú no me dan ah Quisiendo tocar, de besarte, de duda, me tiene cuajado Rampiando en un lugar, bebiando perjudel, borracho no dudes Billy Rubin a su vez, así que yo tuve que beber yo enloquecé Y que te amaré, te amaré por siempre Nena no te pines en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te pines en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te pines en la cama, que los viajantes se van a atrasar